Hola, buenas tardes. Estamos de vuelta aquí en Conecta Más Fís y estamos en el cuarto contenido del día. Ha sido una maratón de información, de tips, de contactos, de ayuda. La verdad es que estamos muy contentos con el apoyo que hemos recibido de las instituciones y las personas que nos han acompañado en esta charla. Y ahora vamos a comenzar una conversación súper interesante. Hoy todos los chilenos, o muchos de los chilenos, usamos el servicio de esta empresa. Nos ha mejorado la calidad de vida en muchas cosas. Y no solamente eso, sino que este emprendimiento es un emprendimiento que ha marcado un hito dentro de la forma en como los chilenos estábamos acostumbrados a hacer negocio. Y quizás es una punta de lanza hacia nuevas oportunidades y nuevas cosas que van a ir saliendo con la ingeniería y con la innovación y con la creatividad que hay en el país para poder avanzar y tener otros proyectos que den empleabilidad, que ayuden a fomentar el empleo. Y no solo eso, sino que a darle alternativas a toda la ciudadanía de poder tener otro tipo de trabajo, a veces no full time. Pegas que son lo que está muy de moda ahora es tener un pituto por un lado y un pituto por otro. Y bueno, esta nueva forma de hacer negocio es muy innovadora para los chilenos, pero en otros países ya lleva más tiempo. Y queríamos invitar a Daniel Undurraga, que hoy no vive en Chile, si alguien me corrige, Daniel. Y gracias por acompañarnos. La idea es conversar, que nos cuentes un poco en qué están hoy día, en qué estás tú, cómo ha sido este proceso, cómo llegaron al nivel de empresa que tienen hoy, cuáles son los desafíos para adelante, cómo nos ha afectado el COVID, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, bueno, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Oye, Daniel, cuéntanos un poquito, bueno, la mayoría de los oyentes, los que nos están mirando, seguramente conocen lo que es Corner Shop, pero ¿cómo nace esta compañía? Yo creo que es algo que la gente no sabe tanto y a lo mejor nos puede así brevemente contar cómo la historia. Sí. A ver, Corner Shop partió en el 2015. Yo estaba viviendo en San Francisco. Oscar, que es uno de mis socios, vivía acá en San Francisco también. Y Juan Pablo, nuestro tercer socio, estaba en Chile. Y Oscar y yo habíamos hecho una empresa durante dos años en el área de social networking, redes sociales, que no anduvo, que no funcionó. Y entonces estábamos cerrando esa empresa, estábamos viendo qué hacer. Y en nuestra empresa anterior, que se llamaba Plan Descuento, es una empresa de e-commerce en Latinoamérica, que vendía descuentos en servicios locales, en restaurantes, cosas por el estilo, y que no había muy bien. Habíamos vendido a Groupon, que era la empresa en Estados Unidos que hacía lo mismo. Y nosotros manejamos Groupon en ocho países de América Latina. Y entonces aprendimos bastante de cómo crecer una empresa, de cómo operar una empresa, que opera en muchos países, que está en e-commerce, etcétera. Y entonces, después de que habíamos fracasado con esta red social, un poco tratando de cambiar de rubro, dijimos, ¿por qué no volvemos a lo que sabemos hacer bien, que es e-commerce en América Latina, haciendo una empresa que se destaque un poco por el producto que tiene, etcétera? Y entonces tomamos la inspiración un poco de los servicios que nosotros estábamos usando acá en San Francisco, como Google Shopping Express, Amazon Prime Now, Instacart y un montón de otros, que son servicios que te traen las cosas a domicilio en una hora, digamos. Entonces dijimos, mira, en América Latina no existe nada que te traiga las cosas a tu casa en una hora. Por otro lado, el rubro del supermercado, el rubro más grande que hay, ¿cierto? Porque todo el mundo compra supermercados. Alguna gente compra más supermercados, otra gente compra menos. Alguna gente compra... Pero todo el mundo compra supermercados. Es una necesidad que todo el mundo tiene. Entonces dijimos, ¿por qué no entramos en esto haciendo e-commerce de supermercados? Que no hay mucho, que lo que hay lo hacen los mismos supermercados y en general no lo hacen tan bien. Entonces nosotros veíamos una oportunidad de entrar ahí con un servicio de mejor calidad, con mayor tecnología y o pudiendo operar mejor. Así comienza la empresa entonces, pero en un inicio los volúmenes de venta y todo eso debe haber sido como menores. ¿Cómo esto se masifica al nivel que en el fondo lo vemos hoy día? ¿Cómo es ese proceso de crecimiento? Bueno, al final eso es cosa de tiempo. La empresa siempre estuvo creciendo, o casi siempre, y casi siempre creciendo a ritmo bastante interesante. Pero de una base muy chiquitita. Entonces cuando tú creces, no sé, da lo mismo cuánto, pero si tú creces 10% al mes, cuando partes eres muy chico, pero después de 3, 4, 5 años ya después de haber crecido 10% muchas veces eres muy grande. Entonces un poco el fenómeno que nos ha pasado a nosotros es ese. Como te decía antes, el supermercado es una necesidad que tiene todo el mundo. En la medida que nosotros fuimos creciendo, pudimos ir masificando el servicio, cerrando alianzas con los supermercados que nos permitían bajar los precios, lanzamos la membresía POP, que te entrega las... te da entregas gratis. Entonces con todo esto, el servicio se fue haciendo cada vez más masivo, fuimos abriendo más partes de la ciudad, fuimos abriendo más ciudades, tuvimos solamente en Chile y México durante muchos años, pero después rápidamente abrimos Colombia, Perú, Brasil, Canadá, Estados Unidos. Entonces en la medida que uno va abriendo nuevas ciudades, también obviamente hay un crecimiento solo por abrir una ciudad nueva. Pero en los mercados más maduros seguimos creciendo y tiene que ver con que la gente va probando el servicio, le gusta, lo va recomendando. Entonces va creciendo de manera muy orgánica también. Claro. Te hago un par de preguntas que ya me están haciendo aquí en el chat de la plataforma. Una de las preguntas es si tienes cifras de cuánto, seguro las tienes, pero de cuánto han aumentado las transacciones a través de la plataforma desde el inicio de la pandemia versus lo normal. Y si es que están trabajando en algún proyecto nuevo, en alguna innovación o están concentrados en la operación actual. Mira, nosotros siempre estamos trabajando en cosas nuevas. Últimamente nos hemos concentrado más en simplemente poder responder a la demanda que tenemos bien. Porque con esto del COVID pasaron dos cosas. Por un lado crece la cantidad de clientes que quieren usar el servicio, porque la gente no quiere salir de su casa. Y por otro lado baja la cantidad de shoppers que quieren ofrecer el servicio, porque los shoppers también se quieren caer en la casa. Todo el mundo se quiere caer en la casa. Entonces eso nos representa una dificultad extra. Y bueno, hemos tenido que lidiar con eso. Hemos tenido que lidiar con varios temas en la operación que hemos ido tratando de solucionar. Y yo te diría que últimamente estamos más preocupados de solucionar esos temas bien que de mejorar la experiencia, agregar nuevas cosas en la aplicación. Pero sí tenemos un roadmap, digamos, de cosas para hacer durante este año que está interesante y que vamos a ir desarrollando una vez que las cosas estén más tranquilas. Buenísimo. Te hago una pregunta ahí más estratégica. ¿Cuánto del esfuerzo se lo dedican a lo diario? ¿Y cuánto del esfuerzo se lo dedican a lo nuevo, en el fondo al innovar, al pensar en nuevos proyectos, etcétera? Mira, eso va cambiando mucho de acuerdo a la época y de acuerdo a la circunstancia. Lo que le pasa a las empresas como la nuestra normalmente es que parten con, imagínate, mitad y mitad en operar y mitad y mitad en crear cosas nuevas. Pero a medida que la empresa empieza a crecer, te va consumiendo un poco la operación del día a día y uno cada vez tiene menos tiempo para hacer cosas. Y nosotros históricamente hemos sido muy conservadores con el tamaño del equipo. Nunca hemos querido crecer muy rápido, nunca hemos querido crecer mucho. Entonces, en la medida que te consume la operación, obviamente eso te va quitando un poco de tiempo para crear cosas nuevas. Pero lo ideal es separar esas cosas lo más posible, que es algo que hemos estado haciendo últimamente, entre el área de operaciones, el área de producto, etcétera. La cosa de que el área de producto está siempre preocupada de arreglar el producto y mejorar el producto y el área de operaciones está preocupada de que lo que estamos haciendo se haga bien y que los pedidos lleguen bien, que lleguen completos, que lleguen a la hora y que lleguen sin problemas. Oye, pregunta José Correa. ¿Cuál es la clave para crear y mantener un buen sistema de delivery? Mira, yo creo que al final todas las empresas tienen ciertas cosas en común que hay que hacer bien. En general yo pienso que en las empresas de tecnología es muy importante tener un buen equipo técnico, tener buenos ingenieros, tener gente que entiende muy bien lo que está haciendo, que entiende muy bien el fruto de su trabajo, que entiende muy bien cómo administrar los servidores, cómo administrar la plataforma, cómo administrar eso. Y bueno, en lo nuestro hay una dificultad que son como los sistemas distribuidos, ¿cierto? Nosotros tenemos un clúster de servidores, que son muchas máquinas que hablan entre sí, que se mandan señales, que dicen hace esto, hace esto, otro. Nuestros shoppers tienen una aplicación móvil, nuestros clientes tienen una aplicación móvil. Entonces nosotros tenemos que, el desafío de nuestro sistema es que todos estos clientes, clientes en términos técnicos, ¿cierto? Un cliente que está con su app o un shopper que está con su app. Se conectan a estos servidores, que estos servidores funcionen bien, que no se caigan, que todo lo que tiene que pasar pase, digamos. Después está una componente de producto, ¿cierto? Que es cómo hacer que tu aplicación de shopper, por ejemplo, sea fácil de usar para que se adelante a los problemas, para que si hay algún problema se descubra a tiempo y el shopper mismo se dé cuenta de que puso una cantidad mal, o que el shopper mismo se dé cuenta de que el cliente pidió algo mal. Entonces, detectar esos errores a tiempo ocupando el software es muy importante para que la experiencia sea consistente. Y después, obviamente, también hay una parte logística que tiene que andar muy bien, y esa parte logística no tiene solamente que ver con el software, también tiene que ver con la densidad que tú tienes, porque es muy distinto, cuando nosotros estábamos partiendo, por ejemplo, y teníamos cinco shoppers, alguien nos pedía, había un pedido en una tienda, y el shopper tenía que viajar media hora para llegar a esa tienda, para decirle el pedido y volver, pero en la medida que tú vas creciendo y vas teniendo más densidad de shoppers por todas partes, o en la medida que entra un pedido, el shopper más cercano va a estar a una cuadra de él. Si el pedido entra en un supermercado grande, el shopper ya está dentro del supermercado. Entonces, eso te va volviendo muy eficiente, porque comparado con yo ir al supermercado, manejar el supermercado, bajarme, estacionarme, hacer mi compra, pagar, salir, echar las cosas al lado, te volver, versus pedir en Cornershop, en que el shopper ya está en la tienda, ya no hay un desplazamiento de tu casa a la tienda, sino que solamente de la tienda a tu casa, se va volviendo más eficiente, y en fin, hay muchas variables que tienen que ver básicamente con densidad y con software, lo diría, en el caso nuestro. Están saliendo un montón de preguntas aquí, Daniel, así que, perdón si el flujo no es lineal, pero cada uno tiene preguntas de cosas diferentes, y prefiero que las vayamos conversando en ese orden. Preguntan acá, estamos transmitiendo también en la radio Iberoamerican, en su grupo radial, y ellos están preguntando desde su Facebook, ¿realizan contratos exclusivos con algún tipo de marca, o tratan de apuntar a un cliente específico con Cornershop, o es más masivo? A ver si entendí bien la pregunta, Cornershop tiene una ocasión de ser un servicio masivo, y actualmente, no sé, queremos apuntar a todos los segmentos y ofrecer los servicios que cada segmento necesita, hay gente que le gusta la tienda gourmet, ojalá que tengamos tienda gourmet, hay gente que simplemente quiere el supermercado, ojalá que tengamos algo en el supermercado muy barato, muy rápido, muy eficiente, entonces queremos ser masivo, esa es nuestra vocación, y si tenemos, no sé si era como contratos con marca, no sé cómo era esa parte de la pregunta, en Cornershop sí tenemos un, nuestro marketplace tiene cuatro patas, los clientes, los shoppers, las tiendas y supermercados, y las marcas, entonces nosotros sí tenemos un, si uno entra a Cornershop, y entra por ejemplo a Líder, uno va a poder ver que hay muchas promociones, que hacen las marcas directamente con nosotros, y que ahí pueden las marcas en el fondo promocionar sus productos, y de una manera muy interesante, porque son contra resultados, entonces la marca solamente le paga a Cornershop en la medida que un cliente compró ese producto, usando la promoción, entonces si yo tengo una empresa que vende bolsas de porotos, por ejemplo, y yo solamente le voy a pagar a Cornershop por cada cliente que echó mis porotos al carro de compra, y le llevo a su casa, entonces es una manera muy potente para las marcas de hacer marketing, porque es un marketing contra resultados, y no es simplemente branding. Absolutamente, es directo a la última milla, al hueso, como se llama en español, lo que también ha generado un poco, no sé cuál es tu opinión, Daniel, hay varias preguntas más, pero voy a aprovechar de, como soy yo el que está moderando, me voy a colar en la fila y voy a preguntar yo, lo que ha pasado un poco con todo lo que tiene que ver con el e-commerce en el supermercado, es que se ha democratizado de cierta manera el consumo, porque tú antes veías grandes porciones de góndolas que eran o comprados o que eran negociados por estas multinacionales gigantescas, y las empresas más chiquititas, o las que tenían menos flujo, tenían un espacio muy reducido, y cuando tú te enfrentabas a la góndola, los precios también estaban muy alejados uno del otro, y no eras capaz de, casi de comparar bien, porque ni los gramajes eran iguales ni nada, pero hoy cuando tú te enfrentas a la góndola virtual, tú ves los dos productos ahí, y sea marca X o marca Y, independiente que la X tenga más reconocimiento de marca y todo, tú puedes calcular casi gramo contra gramo, y peso contra peso, y eso ha hecho también un poco más difícil el trabajo de los marqueteros, ¿no? Bueno, sí, supongo que todo lo que dijiste es cierto, nosotros, la manera que tenemos de ofrecerle servicios de marketing o de publicidad a las marcas, lo que tenemos, además de que las marcas puedan poner sus promociones en Corner Shop, y puedan, en el fondo, hacerle marketing detecto al consumidor, nosotros también les ofrecemos una especie de Google Analytics, donde ellos pueden ir viendo cómo va cambiando su market share, cómo va cambiando sus ventas, etcétera, en qué tiendas están vendiendo más, entonces también les ofrecemos un servicio de datos, asociado a estas campañas promocionales, que también es súper interesante, porque todo lo que nosotros les mostramos a las marcas es determinístico, o sea, esos son datos que realmente sucedieron, y son datos duros, ¿ya? No es como cuando tú haces un estudio para determinar tu market share, y que esos estudios siempre tienen como un montón de supuestos que no siempre son ciertos, entonces a lo mejor los números que tú estás mirando se están basando en algo que a lo mejor no tiene sustento en la realidad. En el caso de Corner Shop, todo lo que nosotros les mostramos a las marcas es determinístico 100%, y eso lo hace súper atractivo para la gente de marketing de estas marcas. Perfecto. Mira, acá me parece súper relevante lo que mencionas, pero al final estamos llevando casi a un nivel de profesionalización y de objetividad las decisiones de marketing que antes no las teníamos, y era, no sé, en un principio tú hacías una campaña en tele o en radio y no tenías idea si te habían escuchado, te habían visto, si la gente estaba mirando otra cosa mientras te estaba viendo, pero cada vez más, desde el internet hasta ahora, hemos ido siendo capaces de ver cuánto rato te están viendo, cuánto tiempo estás visitando, cuánto te tomaste en tomar la decisión, etcétera, etcétera. Acá hay dos preguntas que son súper parecidas una con la otra, así que las vamos a hacer ambas juntas. Uno es de José Correa, y la otra es de, no sé cuánto, Ávila, y dice, ¿cuál es la clave para crear y mantener un buen sistema? O sea, perdón, a tu juicio, ¿cuáles son los primeros pasos que recomendarías a un nuevo emprendedor? Y la otra pregunta la hizo Vicente Murillo, y dice, ¿cuáles son los primeros pasos para comenzar un emprendimiento? Y en qué momento crear el sitio web, aplicación, etcétera. Yo creo que depende del rubro, pero esas son las preguntas. Sí, a ver, ¿qué consejo le daría a un emprendedor que está partiendo? Yo creo que el primer consejo sería buscar socios muy buenos, buscar socios con los que uno comparte, por un lado comparten muchas cosas, los valores más fundamentales de cómo se ve la vida y cómo se crea una empresa, que las empresas son muy duras, las startups son muy duras, muy difíciles de hacer una startup. Entonces, uno se ve enfrentado a situaciones muy difíciles, muchas veces, sobre todo al principio. Y ahí es muy fácil que aparezcan las diferencias profundas y fundamentales que hay entre las personas, en creencias, en valores, en cosas así. Entonces, creo que es muy importante trabajar con gente con la que uno sepa que comparte estas cosas más fundamentales de la vida, porque es muy fácil pelearse, es muy fácil como que se tensionen las relaciones, etcétera. Y por otro lado, creo que lo segundo que hay que buscar en los socios es complementariedad. Yo tengo la suerte de tener dos socios brillantes, pero que además son buenos para cosas que yo soy malo. Entonces, creo que el equipo nuestro es muy bueno en el sentido que si alguien nos tira una tarea nueva a los tres, nos miramos un segundo entre los tres y sabemos rápidamente quién de los tres lo va a tomar o quiénes dos de los tres lo van a ser. Como que eso se ve de manera muy natural. Entonces, eso también se va dando con el tiempo en la medida que uno va conociendo a la gente. Yo con uno de mis socios llevo trabajando como 20 años, con el otro como 13 años. Entonces, son relaciones muy largas donde el equipo está muy sólido. Entonces, yo creo que eso es muy importante, el equipo de cofundadores. En segundo lugar, creo que el equipo, o sea, las 10 primeras personas que tú vas a contratar por tu empresa, son las 10 personas que van a ser jefes seguramente de 50 personas cada uno si tu empresa le va bien. Son las personas que van a ayudarte a generar la cultura, la cultura de la empresa, de cómo se trabaja, qué cosas se premian, qué cosas no se aceptan, qué cosas, etc. Entonces, esa gente también de alguna manera tiene que compartir esos valores fundamentales o esa cultura de trabajo en común. Y eso creo que es súper importante. Entonces, creo que eso es lo más importante. el grupo humano que uno arma. Uno podría extender incluso eso a decir, mira, los inversores con los que tú vas a trabajar, los inversores con los que vas a levantar plata, también ojalá sean gente con la que uno confía y con la que uno quiere trabajar, etc. Yo he tenido inversores terribles en mi vida, malísimo, y inversores muy buenos también. Y la diferencia es abismal. Y bueno, lo otro sería obviamente lo que los gringos llaman el product market fit, que es cómo tu producto hace fit con el mercado. Y normalmente cuando una startup comienza no tiene este fit con el mercado y tiene que ir descubriendo cómo hacer el producto o el servicio para que la gente lo quiera comprar o que efectivamente está resolviendo el problema que la gente tiene. Eso es fundamental. Nosotros partimos haciendo e-commerce de supermercado, que es algo que obviamente la gente necesita mucho, porque hacer e-commerce en general es más conveniente que hacer no e-commerce. Y la diferencia está en el precio. O sea, normalmente ser e-commerce de este tipo de cosas es más caro que no hacerlo, para el supermercado sobre todo. Entonces, el secreto nuestro está en el fondo cómo logramos llevar esta empresa a un lugar en el que puede ofrecer un servicio que es masivo, que vale lo mismo que el supermercado o incluso más barato y es más conveniente. Entonces, se vuelve algo realmente que todo el mundo quiere usar. Pero creo que eso es lo otro gran consejo. O sea, cómo tú llevas tu producto, tu servicio o cómo es tu visión de uno, primero esto, dos, después esto, tres, después esto, para llevarlo masivamente. Por ejemplo, nosotros lo que pensamos fue primero vamos a partir sin alianza con los supermercados, porque obviamente los supermercados no nos van a dar pelota porque nadie nos conoce, porque estamos recién partiendo, porque nadie confía en nosotros y nuestra marca no existe. Entonces, nosotros nos montamos sobre el supermercado y empezamos a ofrecer un servicio de delivery sin ningún tipo de alianza con los supermercados. Pero en la medida que empezamos a crecer y en la medida que nos empezamos a volver más relevantes y en la medida que la gente empezó a usar nuestra aplicación más, empezamos a generar volúmenes más interesantes y nos pudimos acercar con los supermercados y decirle, mira, si tú me pagas, yo voy a poder bajar, no voy a tener que cobrarle una comisión extra al cliente, esa comisión me la pagas tú, de esa manera tu tienda está más barata en Corner Shop y de esa manera mucha más gente en Corner Shop va a preferir tu tienda que otra tienda. Y esa fue como nuestra segunda visión y después ya hicimos la membresía, ¿cierto? Donde el delivery es gratis a cambio de que el cliente compre más recurrentemente. Entonces, al final uno va buscando la fórmula para ir llevando este servicio a una manera más masiva y eso te... Que es al final lo que todo startup quiere, ¿cierto? Todo startup lo que quiere es crecer muy rápido y de manera exclusiva. Lo que debe haber sido difícil en esa etapa fue en qué momento el supermercado te tomó en cuenta y en qué momento no. O sea, o tenían una visión de que iban a crecer muy rápido ustedes o esperaron a que tuvieran un volumen muy grande de afiliados o de miembros para en ese momento decir, bueno, sí, me conviene darle precio especial o condiciones especiales a la aplicación. Sí, bueno, las circunstancias varían, ¿cierto? Nosotros estábamos en dos países, partimos en dos ciudades pero luego, bastante luego abrimos dos más que partimos en Santiago y Ciudad de México y bastante luego abrimos Guadalajara y Monterrey y estuvimos un largo rato solamente en esas cuatro ciudades después empezamos a abrir más ciudades tanto en Chile como en México y después ya más países pero al final esto es bastante circunstancial o local si uno quiere, ¿cierto? Porque sobre todo en países como México que son más grandes los supermercados que son más relevantes o más importantes en el norte de México no son los mismos que son relevantes o importantes en el sur de México ni en el centro de México entonces cada supermercado tiene un incentivo diferente en diferentes ciudades o tiene un incentivo diferente en diferentes circunstancias para querer estar con un marketplace como nosotros entonces al final lo que uno tiene que hacer es ir explorando eso pero en la medida que nosotros llevamos más tiempo en el mercado nos vamos consolidando los supermercados también van entendiendo que nosotros estamos aquí para quedarnos y que no vamos a desaparecer que yo creo que era la secreta esperanza de quizás algunos supermercados por ahí y por allá entonces eso como que y en diferentes países como te digo hay diferentes circunstancias hay países donde los supermercados nos llaman por favor lancen este país porque queremos estar con ustedes y hay otros supermercados que están en países donde llamamos toda la vida y que bajo ninguna circunstancia quieren estar y está bien el mundo es así las empresas tienen diferentes estrategias y tienen diferentes maneras de hacer las cosas y y está perfecto nosotros obviamente queremos ser una opción masiva y ojalá tener la mayor cantidad de clientes posible para darle el mejor servicio posible a nuestros clientes pero eso oye hay varias preguntas de distintos temas metamos un segundo en el tema actual en el COVID hay algunas preguntas relacionadas a eso una es cuáles son las medidas de seguridad que que les toman que les entregan a sus shoppers en la actualidad y me volvieron a insistir con la pregunta de si han aumentado las ventas o la cantidad de nuevos inscritos en la plataforma creo que ya respondí a esa pregunta dije que habían crecido las ventas porque obviamente la gente quiere menos salir de la casa y que por el mismo motivo han bajado los shoppers porque los shoppers también quieren salir menos de la casa y entonces hemos tenido que lidiar con esa situación en la que tenemos más clientes y menos shoppers que ha sido complicado y hemos estado trabajando para solucionarlo ¿cuál era la otra pregunta? uno era las medidas de seguridad que están tomando los shoppers sí, bueno las medidas de seguridad es lo que estamos haciendo nosotros estamos operando en siete países siete países con siete gobiernos distintos con siete reglas distintas y con siete cuarentenas distintas y con siete todo distinto entonces obviamente lo que nosotros estamos haciendo tiene que ver con seguir las indicaciones de los de los ministerios de salud y de los gobiernos sobre cómo hay que operar en algunos países se está exigiendo máscara en otros no en algunos países se está exigiendo ciertas cosas en otros no estamos tratando de cumplir con las regulaciones de cada país estamos también pagándole a los shoppers o dándole un dinero a los shoppers para que ellos se compren sus máscaras y su gel antibacterial y todas estas cosas que que se necesitan para para la seguridad ¿cierto? y ellos lo pueden nosotros se los pagamos en el fondo tratamos de comprar máscaras tratamos de hacer cosas de ese tipo pero la verdad es que no conseguimos nada de eso al volumen que necesitábamos para todos los shops que tenemos nos costó mucho así que finalmente decidimos darle la la libertad a cada shopper de conseguir sus propios implementos y nosotros pagarles eso super mira hay preguntas de otros temas ahora nada que ver te las pregunto hay dos preguntas que están relacionadas así que las voy a hacer en una de Ricardo y de Nico uno dice recomiendas ir a Silicon Valley o otra capital tecnológica más grande que Chile para lanzar una empresa con una gran solución a una problemática global o un negocio más internacional y la segunda es para abrir oficinas en otros países ¿se requiere siempre de socios locales o es posible hacerlo desde Chile sin tener que viajar? ya no para abrir para abrir oficinas no se necesitan socios locales se necesita simplemente abrir una sociedad en un país ya lo que sí es ideal es conocer un poco cómo funciona ese país cada país tiene sus particularidades tiene sus mañas tiene sus cosas que funcionan bien y sus cosas que funcionan mal yo creo que el peor error que uno puede cometer como emprendedor de cualquier nacionalidad es llegar a otro país distinto y esperar que todo va a funcionar como funciona el país de uno los países funcionan distintos tienen diferentes reglas y hay que ir tratando a eso y hay que en el fondo asumir que ciertas cosas van a funcionar peor que ciertas cosas van a ser más fáciles y ojalá eso también se compense con que otras cosas funcionan mejor eso con respecto a abrir países la otra pregunta era si me fue si recomiendas ir a Silicon Valley o otra capital tecnológica yo definitivamente recomiendo salir de Chile si uno quiere hacer una empresa en internet digamos que va a ser masiva yo veo muy muy difícil hacerlo desde Chile creo que la o uno puede estar en Chile como Cornish de alguna manera está en Chile pero con con mucho contacto con inversores de Silicon Valley o sea nosotros no podríamos haber hecho esta empresa sin los inversores que tenemos y los inversores que tenemos están en San Francisco están en Silicon Valley tienen ciertos contactos tienen cierta expertise etcétera el hecho de estar conectado con Silicon Valley también no solamente te va a ayudar a levantar capital sino también en lo que tiene que ver con el desarrollo de producto el desarrollo de tu experiencia de usuario o sea son cosas que son cosas que de alguna manera desde Chile es difícil hacer y eso tiene que ver con que en Chile no hay no hay mucha experiencia en crear estas experiencias de consumidor masivas de internet no hay mucha experiencia entonces con quién de dónde uno se inspira y cómo etcétera es difícil como que al final las empresas en un mercado están en un cierto nivel y es muy difícil dispararse mucho de eso si es que uno está ahí metido en ese mismo ecosistema de alguna manera entonces yo yo sí creo que que mentalmente hace muy bien sobre todo mentalmente estar cerca de Silicon Valley y mirar las cosas distintas uno se podría hacer la pregunta al revés ¿por qué no hay ninguna empresa chilena que tiene clientes en Japón una empresa masiva chilena que tiene clientes en Japón que tiene clientes en Suecia que tiene clientes en Inglaterra ¿por qué pasa eso? ¿y por qué al contrario si pasa? ¿por qué hay un montón de empresas japonesas que tienen clientes chilenos empresas inglesas que tienen clientes chilenos empresas israelí o suecas y yo creo que tiene que ver con una con una cierta mentalidad y con una cierta manera de una conmovisión de cómo se ven los negocios de cómo se ve el mundo etcétera o sea una empresa en Silicon Valley tiene una concepción completamente diferente que una empresa chilena y entonces no sé en Chile hay más como un capitalismo de dueños y como de patrón de fondo en Silicon Valley hay un capitalismo totalmente democrático meritocrático de fundadores de founders y donde todos los empleados llevan stock options y son socios de la empresa son empresas que se construyen de otra manera son empresas que parten de una idea muy diferente de cómo debe funcionar una empresa y son empresas que están pensadas para innovar mientras que en Chile la gente no está pensando mucho en innovar y es muy diferente las empresas se coluden es como otro universo muy diferente entonces dependiendo de lo que uno quiera hacer yo sí creo que tiene mucho mucho sentido estar muy conectado con Silicon Valley o con otros centros de emprendimiento entonces eso sí oye solo para profundizar un poco en el tema que estabas conversando hasta ahora el hecho de por un lado es la idiosincrasia del chileno como dices tú pero por otro lado también está los aportes o no sé si los aportes pero el crear un ecosistema favorable para este tipo de proyectos por parte ya sea del gobierno de Corfo de otras instituciones me contaba ahí Rocío Conseca de Corfo que tú no eras muy amigo del apoyo gubernamental en las inversiones para startups y emprendimientos sino que cada uno se las tenía que valer por sí mismo no sé si quieres contar un poco cuál es tu opinión yo tuve un par de experiencias no tan buenas con Corfo en mi vida hace como 15 años entonces tampoco es que yo esté en contra del aporte gubernamental per se yo creo que eventualmente se debe poder hacer bien yo creo que en general es difícil porque por ejemplo nosotros te voy a contar una pequeña anécdota nomás de una plata que nosotros levantamos con Corfo de una empresa que se llamaba Nidish el año 2007 hace 15 años casi y nos ganamos creo que eran 50 mil dólares que no es mucha plata pero ellos te aprueban un plan primero se demora seis meses en aprobarte un plan que para una startup que tiene tres meses de edad seis meses es como el doble de lo que tu empresa existe es una eternidad entonces eso ya es como absurdo como los tiempos ya son completamente absurdo entonces en segundo lugar cuando una vez que tú te ganas ese fondo te lo empiezan a dar como un goteo y uno tiene que rendir las boletas entonces te compraste un portamina y tenés que mandar una boleta por 200 pesos para que te pasen 200 pesos después te compraste un sándwich y tenés que mandar una boleta por una luka para que te pasen una luka entonces al final administrar eso es más pega que armar tu empresa y entonces se vuelve un poco un absurdo y entonces eso es complicado porque hacer una startup es muy 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 difícil partir de cero algo es muy 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 difícil tomar la decisión de yo voy a renunciar a mi trabajo o no me voy a emplear y voy a emprender en lugar de eso es muy difícil entonces el 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 y levantar plata también es difícil pero pero levantar plata con un privado o con el gobierno es probablemente igual de difícil o o incluso más difícil con el gobierno y después una vez que uno llega la plata el privado te la pasa y tú ya puedes trabajar y puedes operar mientras que el gobierno te está pidiendo que 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 mandes la boleta del portamina del sándwich entonces eso se vuelve muy tedioso y y y y y me parece que 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 es un sinsentido el el ahora habiendo dicho eso a mí me parece fantástico que el gobierno quiera ayudar a que haya más emprendimiento pero creo que sí hay que buscar fórmulas que tengan sentido para los emprendedores y y yo entiendo por qué es así porque hay temas de corrupción de que de que uno no quiere que la gente que está manejando la corpora empiece a dar crédito a todos los parientes y qué sé yo y tiene que quedar un registro de lo que se hizo me entiendo pero pero hay que buscar una manera de que esto sea se haga de manera eficiente oye Daniel tengo varias preguntas más no sé cuánto rato más tenemos contigo disponible depende más de ti que de nosotros voy a hacer algunas preguntas que me parece que son relevantes y las otras bueno las podemos dejar después para para otra para otra conversación me preguntan acá lo siguiente cómo cómo la plataforma entiende no sé si esto lo quieres contar o si es relevante o no pero cómo la plataforma entiende cuando cuando hay una diferencia en precio en el bidder.cl por decir algo o en el supermercado versus la aplicación cómo cómo captan ese cambio de precio de muchas maneras nosotros tenemos millones de eventos que se vamos haciendo scraping de las tiendas de sus sitios web además muchas tiendas nos mandan de por distintas maneras y usando distintas técnicas sus datos para que nosotros los incorporemos a nuestra plataforma entonces son muchas cosas lo que pueden gatillar un cambio de precio perfecto preguntas acá bueno esto también es una anécdota pero me acuerdo hace algunos años atrás nosotros fuimos a Argentina y mucha gente nos decía nos queremos ir a vivir a Chile porque ustedes tienen Cornershop porque es una solución a la a algo tan básico como como ir a abastecerte de tus productos de tus productos esenciales y en otros países no estaba eso disponible y bajo esa esa anécdota te cuento que varias de las preguntas son a qué nuevas ciudades de Brasil buscan llegar este semestre si es que están en Argentina o no si quieren venir etcétera etcétera si mira el seguramente vamos a seguir abriendo países y seguramente vamos a seguir abriendo ciudades en los países donde ya estamos entonces no no te sé entregar una lista de ciudades pero pero sí estamos abriendo ciudades en Brasil sobre todo vamos a abrir en Estados Unidos también que es un país enorme o sea Brasil y Estados Unidos son países enormes que tienen un inmenso potencial que tienen muchísimas ciudades del tamaño de Santiago o áreas urbanas de ese tamaño entonces al final Chile lamentablemente es un país muy chico que tiene un área urbana grande tiene un par de áreas urbanas medianas y ya México tiene muchas áreas urbanas grandes Brasil para qué decir y Estados Unidos más todavía entonces seguramente el énfasis va a estar en esos países pero qué ciudad en particular no se sabría decir está bien perfecto pero hay un plan de expansión que está ahí en proceso me imagino preguntan acá algo que me pareció interesante dice dentro de la ideología fundacional de Cornershop ¿por qué se consideró a los shoppers como prestadores de servicios y no como parte de Cornershop? acá ha habido mucha polémica con el tema de estos trabajadores puntuales o sea estos trabajadores como que no tienen a lo mejor los mismos como derechos que un trabajador normal ¿qué piensas de eso? Sí, mira nosotros yo creo que nosotros compartimos esa preocupación yo creo que lamentablemente los gobiernos en general en todos los países no avanzan a la misma velocidad que avanza la innovación y esa situación solamente se va a ir acrecentando en el tiempo cada vez va a haber más innovación y cada vez los gobiernos van a ser más lentos en reaccionar porque la tecnología va cambiando muy rápido y en general la gente que entiende la tecnología y que entiende hacia dónde va el mundo no está precisamente en los gobiernos está haciendo otras cosas pero habiendo dicho eso yo sí creo que debería haber una manera de trabajo que tenga las dos cosas lo mejor de los dos mundos la flexibilidad por un lado y los beneficios de un trabajo por otro porque nuestro sistema depende de alguna manera de la flexibilidad y la gente que trabaja con nosotros también quiere eso o sea la gente que trabaja con nosotros trabaja con nosotros exclusivamente o muchos de ellos lo hacen exclusivamente por la flexibilidad que te da poder elegir tú cuándo trabajar y cuándo no si quieres trabajar en la mañana y estudiar en la tarde o a lo mejor que tienes un trabajo lunes a viernes y quieres complementar los fines de semana con otra cosa entonces la gracia de lo nuestro es que te permite trabajar y ganar bastante bien de manera totalmente libre y totalmente manejando tu tiempo entonces yo creo que lo que tiene que ocurrir es que haya una regulación que permita por un lado la flexibilidad de trabajar cuando uno quiera y como uno quiera etcétera etcétera yo creo que lo que tiene que pasar ahí es un cambio de regulación ahora si nosotros y va a responder a la otra parte de la pregunta ¿cómo sería Corner Shop si es que tuviéramos que contratar a los shoppers y obligarlos a trabajar ocho horas al día por ejemplo de partida tendríamos muchísimos menos shoppers pero muchísimos menos pero así considerablemente menos yo le diría que un orden de magnitud menos el servicio sería muchísimo más caro sería mucho más chico y sería mucho más caro entonces al final terminaría terminaría siendo un servicio medio de lujo y no un servicio masivo de la misma manera que si Cabify tuviera que tener a los choferes empleados seguramente tendría menos choferes y sería también más caro por lo mismo porque habría menos oferta entonces al final tiene que pagar más para poder entonces el eso yo creo que el el sistema de este tipo no funciona si es que la gente está obligada a trabajar y te genera un montón después de problemas de contar la asistencia contar que trabajaron ciertas horas que si no trabajaron qué sé yo en cambio este sistema es mucho más eficiente porque alinea los incentivos mucho mejor el shopper quiere trabajar rápido quiere trabajar cuando hay más pedidos etcétera se funciona mucho mejor y lo que sí hay que buscar una fórmula y esto no es algo que nosotros podamos hacer desde nuestra parte pero sí creo que los gobiernos deberían hacerlo en general en todos los países de buscar una fórmula en que esta gente puede mantener por un lado su flexibilidad y por otro lado puede acceder a todos estos beneficios que de alguna manera pierden por no tener un contrato de trabajo súper buena respuesta súper clara quedan dos temas por conversar a menos que alguien grite ahí otra cosa por interno una de las de las preguntas está relacionada con como con el sistema propio de Corner Shop de por qué aceptan tarjetas de crédito para el pago y no se han ampliado a tarjetas de débito o tarjetas de de pago digital y sobre lo mismo te aprovecho a hacer una pregunta que me hicieron ayer compañeros de la universidad me dijeron que que por qué o o tirar como idea que se pudiese de alguna manera al final de la de la compra de Corner Shop dada la contingencia actual poner algún alguna opción de poder donar parte de la canasta de lo que uno está comprando para la gente que está sin trabajo o estas fundaciones que están encargadas de recolectar productos para para canastas básicas para familias etcétera si mira lo de las canastas básicas podría ser nosotros estamos con muy poco tiempo para desarrollar cosas nuevas como dije antes estamos más preocupados de que lo que tenemos funcione porque porque estamos con muchos problemas de escalabilidad y de que la empresa ha crecido bastante y ha crecido más rápido de los clientes que los shoppers etcétera entonces estamos como sin muchos recursos para invertir en hacer otras cosas por el momento pero sí es una idea que me parece buena y que eventualmente se puede explorar y lo otro que me la otra pregunta era por los tipos de pago como las opciones de pago sí mira el problema es que en Chile hay un monopolio procesando métodos de pago que se llama Transbank es un cartel entre los diferentes bancos para procesar pagos con tarjeta de crédito no hay otra manera de procesar pago en pesos chilenos que Transbank ¿ya? si tú puedes si tú puedes ocupar un procesador internacional pero te aparece tu cargo en dólares ¿ya? la gente normalmente no quiere gastar su tarjeta de crédito en dólares para comprar el supermercado porque hay todo un riesgo de tasa de cambio y una serie de otras cosas entonces la única manera que nosotros tenemos de procesar pagos con tarjeta de crédito en Chile es Transbank eso es una falla fundamental del mercado chileno que esto es una colusión básicamente entre los bancos que no dejan entrar a nadie más que tiene este cartel a mí me parece nefasto y yo vengo quejándome de esto desde que hice mi primer e-commerce en el año 2007 y parece que nadie más le importa que hay un monopolio en términos de métodos de pago en Chile me imagino que tendrá que ver con que los bancos son muy poderosos y que te cuesta meterse ahí a cambiar las cosas habiendo dicho eso Transbank tiene una pésima experiencia de uso y como buen monopolio no hace nada por mejorar su servicio entonces Transbank no te ofrece one click con débito nosotros nosotros por cómo opera nuestra empresa nosotros necesitamos que se haga one click porque tú metes tu tarjeta de crédito una sola vez y después tú simplemente compras apretando el botón comprar y no es necesario volver a ingresar el método pago habiendo dicho eso nosotros te cobramos un monto y tú una vez que ya hiciste tu pedido y el shopper está en el supermercado haciendo tu pedido tú le puedes pedir que agregue cosas que saque cosas que reemplace cosas etcétera una sola vez yo te tengo que cobrar dos veces porque puede ser que hayan ajustes en que yo te tengo que devolver plata o que te tengo que cargar un extra al final de tu pedido y para eso yo necesito que estemos operando bajo la modalidad one click porque si no no te puedo cobrar si tú tienes que meter tu número de tarjeta cada vez no te puedo cobrar el segundo cobro entonces ese es el tema y esta gente de Transbank nos ofrece una buena solución para débito de one click entonces no podemos tener débito y ese es fundamentalmente el problema a mí me encantaría tener débito me encantaría tener otros métodos de pago si Chile fuera un mercado libre en cuanto a métodos de pago habrían muchas más opciones y seguramente podríamos ofrecer nosotros muchas más opciones pero nosotros si ofrecemos muchas más opciones en otros países fuera de Chile bueno ahora de a poco se estaba abriendo eso se supone a otras opciones me pregunta también por lo mismo con respecto a la cantidad de cuotas y cosas así ¿está relacionado lo mismo? sí ya me quedan las últimas dos preguntas y te libero Daniel me imagino que estás con un montón de cosas también ahí que atender una de las preguntas que hay son preguntas un poquito más más personales como si estudiaste alguna carrera relacionada a lo que te dedicas hoy en día si es que recomiendas algún libro o algo para que te haya ayudado en tu proceso ese tipo de cosas yo estudié ingeniería civil en computación ingeniería industrial en computación se llama lo que estudié yo digo que soy ingeniero de software eso es lo que lo que hago lo que me gusta lo que me interesa pero más que ingeniero de software creo que soy emprendedor así que a mí cuando me preguntan qué hago yo soy emprendedor y además también soy ingeniero de software estudié ingeniería industrial en computación ¿y algún libro que recomiendas? libros uff podría recomendar infinita cantidad de libros ¿libros de qué? ¿de algo especial? en tu proceso de emprendimiento me imagino que está relacionado a los negocios mira libros para emprendedores me gustaría recomendar uno que se llama From Zero to One de 0 a 1 de Peter Thiel encuentro increíble me encanta ese concepto también From Zero to One porque creo que eso es lo que hacen los emprendedores como que los MBAs y toda esta gente como ejecutivo son gente como 1 to 10 como que te llevan de 1 a 10 o sea cuando ya hay algo funcionando ellos lo pueden crecer administrar para llevarlo pero los emprendedores y la característica fundamental de un emprendedor es que donde no hay nada crea algo y eso From Zero to One de 0 a 1 donde no había nada creó algo y ese libro de Peter Thiel que es muy bueno después el segundo libro The Hard Thing About Hard Things algo así de Ben Horowitz Ben Horowitz es el socio de Marc Andreessen que Marc Andreessen es la persona que inventó el web browser básicamente inventó la web casi fue una persona que llegó a masificar la web en los 90 y Ben Horowitz estaba muy cerca de él estuve en muchas empresas juntos Netscape una de las empresas más emblemáticas de los 90 que tenía el Netscape Navigator que era este browser que competía con Contract Explorer que era como el malo en esa época bueno Ben Horowitz muy buen libro creo que se llama The Hard Thing About Hard Things y el otro High Output Management se me fue el nombre de esta persona de Intel déjame buscarlo High Output Management se llama ¿cómo se llama esta persona? Andrew Grove Andrew Grove que es un inmigrante húngaro que llega a Estados Unidos y que está es parte de toda esta revolución de los microprocesadores en qué sé yo en los 70 en los 80 y Intel como se vuelve como la empresa emblemática de Silicon Valley en esas décadas y este es uno de los primeros libros como de cómo hacer startups esos libros para emprendedores y libros sobre la vida hay uno que se llama El hombre en búsqueda del sentido de Víctor Frankl que es una persona que estuvo en un campo de concentración y que un poco describe toda esa experiencia es un libro muy muy fascinante creo que ayuda ese libro te ayuda te ayuda como a ese libro te ayuda a separar lo importante de lo no importante creo cuando uno lea ese libro uno va a ir claramente estoy haciendo muchas cosas en mi vida que a lo mejor no me llenan o no veo a cero que no estoy haciendo porque me nacen de adentro sino por otras cosas y otro libro que leí recientemente que me gustó mucho que se llama The School of Life que es The School of Life es como una startup también de un filósofo que es Alan de Botón es un filósofo inglés que tiene que es un canal de YouTube es una app también pero hay un libro y bueno sacaron este libro The School of Life que es muy interesante y es un libro un poco de filosofía y también de psicología pero también es un libro que creo que después de leer uno te ayuda como a priorizar las cosas en la vida o a poner las cosas en su lugar que corresponde buenísimo los dejé ahí escritos en el chat de la plataforma para que la gente después pueda acercarse a mí interesantemente justo Daniel hace alguna semana atrás yo había leído el nombre que ha sentido de Frankfurt y la verdad es que lo que hice con el libro fue que lo releí justo cuando entramos en confinamiento nuevo y la verdad es que te pone una perspectiva pero absoluta de la realidad en la que nos toca vivir como nuestra casa con comida caliente frazada etcétera versus lo que esa gente tuvo que pasar y obviamente aprendes a valorar lo que realmente tienes y a no quejarte de lo que parece un problema y ponerlo en un poco en plano quería terminar con dos preguntas que me hacen acá que son importantes para los emprendedores la primera dice ¿cuántos emprendimientos tuviste que pasar hasta llegar a formar CornerShop? esa es la pregunta la uno y la dos dice hace un tiempo comentaron que a CornerShop le quedaba capital para este 2020 si es que no se le concretaba la aprobación de venta ¿siguen en riesgo? ¿cómo se enfrentan a volver a lo mismo en vez de otro o cuál es el camino? planteo esas preguntas y creo que le pueden ser de utilidad también a gente que está en situaciones parecidas en otras escalas quizás bueno voy a responder primero lo de la cuenta que nos queda eso al final es una situación absurda en la que la startup se ve muchas veces porque cuando tú sales a levantar capital como startup es porque necesitas el capital para seguir creciendo y para seguir sobreviviendo ¿cierto? entonces lo que pasa con estos procesos de regulación de competencia es un poco lo mismo que pasa con Corfo que es como que los tiempos son absurdos para desde la perspectiva de una startup entonces el el cuando tú entras en este proceso regulatorio tú no puedes levantar plata porque tú ya tienes firmado un contrato con alguien que le va a hacer la inversión en el caso de ahora nuestro de Uber entonces nosotros no podemos salir a levantar plata con nadie más Uber tampoco puede poner más plata porque su inversión está sujeta hasta el mismo regulatorio entonces uno está como en una situación absurda en la que no puede levantar plata no puede recibir la plata que uno quiere y estos reguladores ocupan estas leyes que fueron inventadas para cuando estoy inventando pero cuando Copec se quiere comprar Sokimich y crear la empresa más grande del país lo ocupan con nosotros que somos una startup que hace 3 años no existía o hace 4 años no existía y lo ocupan con las mismas entonces es absurdo porque nosotros estamos en mercados completamente incipientes el mercado del delivery es un mercado como lo ha ido llevando con eso no existía hace 5 años son mercados que nadie sabe para dónde van a ir nosotros como empresa todavía no somos rentables entonces tener una empresa que estos reguladores digan que estas startups podrían tener poder de mercado cuando están montadas sobre los supermercados que son los que efectivamente tienen el poder de mercado de regular precios etc cuando nosotros estamos montados sobre esto sin ningún poder de mercado sin ningún poder financiero sin poder levantar plata mientras este proceso te pone en una situación muy 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 absurda entonces nosotros un poco el llamado que hemos hecho a estos reguladores es que entiendan que una startup no es un adulto miniaturizado una startup es como una guagua y uno no puede tratar una guagua como si fuera un adulto porque porque las guaguas no son adultos miniaturizados son otro tipo de entidad digamos o de ente entonces de la misma manera una startup no es un un copec miniaturizado es otra cosa completamente diferente si fuera un ser humano estaría recién aprendiendo a hablar entonces es un poco absurdo cuando como que si esto fuera con un ser humano en vez de una empresa sería como tener una guagua de cuatro años sentada ahí y preguntándole oiga y usted ¿dónde está su bigote? es que no tengo bigote porque tengo cuatro años pero ¿dónde está su bigote? ¿cómo puede ser que usted no tenga bigote? tiene que haber algo raro acá tiene que haber tenemos que meter a todos nuestros investigadores a revisar aquí que es de dónde está el bigote de esta guagua entonces son unas situaciones media absurdas claramente los reguladores no entienden cómo funcionan las startups no entienden cómo funciona el capital de riesgo no entienden nada entonces actúan de una manera que es un poco absurda pero en fin o sea es parte de supongo que esas cosas van a ir cambiando en la medida que hayan más startups que se vayan vendiendo más startups que esta gente vaya aprendiendo cómo funciona todo esto pero eso puede ser muy frustrante como fundador como meterse en estos procesos que parecieran no tener fin y mientras tanto uno no puede levantar plata entonces te pone en una situación absurda y para graficarlo con un tema que nos pasó a nosotros cuando nos rechazaron a nosotros la venta a Walmart en México Walmart había estado financiando a la empresa por un buen tiempo entonces nosotros quedamos con una deuda de 15 millones de dólares con Walmart con prácticamente cero peso en el banco y de un día para otro porque tampoco ellos te hacen sentir que te van a rechazar o te dan un hint sino que se demoran un año después de un año te dicen mira esta cosa no se puede hacer y uno queda ahí con la empresa muerta prácticamente porque una deuda de 15 millones es difícil levantarse de eso en Latinoamérica y bueno nosotros por suerte lo pudimos lograr pero a mí me parece absurdo que los reguladores de competencia que justamente ellos deberían querer que haya más competencia te pongan en una situación en la que tu empresa puede morir y obviamente si tu empresa muere hay menos competencia entonces al final es como una situación media kafkeana todo esto pero en fin la otra pregunta ¿cuál era? la otra pregunta era ¿por cuántos procesos pasaste antes de de poder llegar acá? sí depende de cómo uno cuente Corner Shop es mi tercera o mi cuarta startup mi primera startup fue Nidish que después se convirtió en clan descuento entonces esas dos podrían contarse como una sola Nidish no fue bien y la convertimos en clan descuento y clan descuento finalmente lo vendimos a Groupon con eso no fue muy bien después yo hice otra de esta de social networking que se llamaba Seahorse con Oscar también y esa no funcionó no fue muy mal la cerramos y después hicimos Corner Shop y con Corner Shop nos está yendo bastante bien así que mi cuarta startup he tenido fracaso éxito fracaso éxito ¿alguna vez pensaste en reemplearte o volver al mundo laboral o nunca era una opción en eso? no nunca yo nunca nunca me empleé entonces para mí nunca nunca tuve como como esa zona de confort a la cual volver sino que yo siempre estuve un poco por fuera de eso entonces yo siempre estuve con con mi emprendimiento entonces no nunca lo consideré mucho la verdad oye me preguntan acá última pregunta y te libero te juro me quedaría todo el día conversando me están preguntando si alguna empresa quiere hacer publicidad dentro de Cornershop ¿cómo lo hace? ¿a quién contacta? ¿cómo cómo hace esa parte? sí es una buena pregunta porque creo que la parte de marcas es la única que no tenemos como súper autoadministrado o sea si uno tiene una tienda uno puede ir a cornershop.cl slash stores y ahí hay un un landing page donde uno se puede registrar y está todo ahí súper fácil lo mismo como shopper y lo mismo como cliente obviamente creo que para la parte de marca es un poco más complicado pero que nos manden un mail a info arroba cornershop app.com y ahí les decimos porque no tengo en la cabeza el mail aquí voy a anotar en el chat un segundo el el mail para que la gente no lo pierda info arroba cornershop con dos p cierto o con una p cornershop app como cornershop app nuestro dominio .com es malísimo pero es lo que es lo que hay super no hay problemas oye daniel bueno primero agradecerte el tiempo la dedicación haber contestado preguntas de todo tipo que nos ha hecho la audiencia para nosotros obviamente es un aprendizaje el poder tenerte a ti conversando con nosotros hoy y bueno desearte éxito en lo que viene en los desafíos y no sé si quieres decir algo para cerrar no gracias por la invitación ojalá que a la gente le haya resonado algo de lo que yo haya dicho y que le haya servido para algo y un saludo buenísimo gracias daniel y éxito igualmente un abrazo muchas gracias chao chao sigan conectados que en un ratito más ya tendremos